Esa es como un pepa con tres, maisha las tíos y ful Toma y si yo patata, tu son cuatro lujo patata Tu son cada idiota Y son cari y al sol Cari y al sol, 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 cari y al sol Cari y al sol Cari y al sol Si no entiza Y decol C'est Alisa